hola qué tal a todos bienvenidos a rockeando en esta oportunidad vamos a hablar del disco debut de la extraordinaria banda de la cual quería hablar desde mucho tiempo de mars volta el disco se llama the lost in the comatorium y fue publicado el 24 de junio del año 2003 a través de universal gsl records y stummer el disco consta de 10 canciones y tiene una duración de una hora y fue la banda formada por omar rodríguez lópez y cedric bixler zavala después de que desintegrarán at the drive in posteriormente después incluso de posiblemente la obra maestra del drive in uno de los mejores discos de la historia del post hardcore relationship of command publicaron ese disco hicieron su gira recibieron elogios por doquier pero quisieron irse a algo distinto algo nuevo y crear una banda que uno en principio diría no tiene nada que ver pero por este disco debut con la grandiosidad de este disco debut y todo uno podría decir que todavía tiene muchos remanentes a the drive in porque con the mark volta nos encontramos una de las bandas posiblemente casi que con seguridad me atrevería decir la banda de progresivo más importante de este presente milenio al menos de la primera década de los 2000 este disco y esta banda llegó a la escena y toma todos por sorpresa pilló a más de uno con la guardia baja y nos demostró todo lo que se podía hacer en el progresivo sin necesidad de estar en el programa remembrando viejas glorias del progresivo setentero porque en este disco nos encontramos claramente rock progresivo pero también nos encontramos elementos de rock por sus arreglos medioambientales en algunos puntos por sus experimentaciones sonoras pero también nos encontramos con un disco que es rudo es directo que es frontal que es inteligente rítmicamente un disco a fin de cuentas que todavía tiene elementos de post hardcore me parece a mí para aquellos que de pronto conocen a the drive in pero no conocen a the mars volta este es un perfecto disco para iniciar porque la diferencia no es tan abismal por supuesto que las hay y ya las vamos a describir pero no son tantas es un disco de progresivo pero es un disco lo suficientemente rudo con para que no simplemente sea un progresivo preciosista frío bien tocado y ya etcétera no seré capaz de rendirle justicia este disco este es uno de mis discos favoritos de toda la vida como también es una de mis bandas predilectas y este disco tiene tantos elementos hay tanto para decir que incluso preparando la reseña tomando apuntes cuando iba escuchando el disco me di cuenta que nunca la historia del canal había tomado tantas notas respecto a lo que iba a decir sobre un disco porque este disco es sencillamente increíble está lleno de detalles llenos de más lleno de matices lleno de sutilezas pero a la vez es muchos aspectos muy inmediato tenemos un súper guitarrista omar rodríguez lópez es fácilmente uno de los mejores guitarristas de la historia del rock tenemos a cedric que si ya cantaba excelente en a the drive in aquí se reinventa y lo hace incluso mejor cuando para mí eso no era posible es un disco al fin de cuentas que amerita múltiples escuchas porque sólo escarbando profundamente en él nos encontramos o nos encontraremos que en su interior yacen multiplicidad y arreglos que lo convierten en un tesoro de la música progresiva es un trabajo complejo en su estructura pero al mismo tiempo es relativamente inmediato creo yo por esa frontalidad característica del posarco de manera que tiene muchos pasajes directamente disfrutables pasajes en los que no nos vemos en la necesidad de sobre interpretarlos por ejemplo los versos en la cancionería tarca o los coros en tronchic de lanters o los coros también de inertia tic estoy seguro que pronunciaré mal esa palabra de ese nombre de esa canción más de una vez a lo largo de la reseña que adelanto tal vez se alargue un poquito pero es que es que es un disco que me apasiona mucho es una onda que me apasiona mucho sin embargo continuando con el hilo del argumento si queremos comprenderlo en toda su expresión y grandiosidad yo creo que si tenemos que hacer el esfuerzo de repetirlo y darle de su tiempo para que se pula a sí mismo y vaya revelando todo lo que tiene tras de sí guitarras enérgicas y riffs diversos dinámicas amplias y variadas estructuraciones en las canciones muy pensadas muy muy bien pensadas muy cerebrales y en general cada componente de este disco nos vamos a encontrar que es expansivo en su performance es decir cada uno de los instrumentos cada uno de los arreglos cada uno de los componentes en la voz de cedric mutan y cambian para darle una amplitud de miras a cada una de las canciones confeccionando un disco multifacético y emocionante en cada minuto y segundo de su duración vale la pena decir que es un disco de más conceptual basada en la historia de un personaje que cae en un coma y básicamente la historia es las reflexiones nos va contando cedric es como que las reflexiones que tendría la persona en coma como si fuera consciente de su condición de coma de los demás etcétera y es un poco inspirada en uno de los amigos personales de cedric de nombre julio venega quien había fallecido creo que precisamente de haber caído en un coma por haber ingerido alguna sustancia alucinógena pero volviendo a la música tenemos que la canción que le da intro porque tiene una pequeña canción de intro al inicio es un excelente intro genera una expectativa emocionante que culmina de manera perfecta con el siguiente corte inertiati la cual la cual entra directamente en el coro de inmediato donde se emplean estos arpegios finos y brillantes en la guitarra pero con mucha intensidad rítmica y una vocalización de cedric pulida y apasionada y es que cuando digo que el disco me produce emociones literalmente así el sonido de este álbum es más grande que la vida y una de las razones de esta magnificencia es el canto de cedric que ya por si era buenísimo y apasionadísimo en at the drive-in ya hablé del disco relationship of command y allí mencionaba también esto pero en este disco le agrega efectos y filtros a la voz para darle variedad a su performance por ejemplo en la canción sonnet lumiere en fragmentos de roulette durss o en los versos de disaparatus must be on earth como también creo yo que cedric acá pule mucho más el canto para mostrar mayor virtuosismo mayor alcance mayores dinámicas como en la canción de las que de la que les hablo la inertiatic inertiatic la multiplicidad de voces que emplean roulette durss donde hay falsete agudos filtros en la voz etcétera las formas en las que quiebra y cambia su voz en drone chip de lanterns la serenidad en los versos de eriat arca que contrasta con la explosividad en el coro todo esto demuestra nos demuestra lo capaz lo versátil lo creativo que es a cedric en este en este disco adaptándose a cada una de las necesidades de la música presentada acá y mostrándonos un paso de gigante respecto a lo que ella hacía excelente de por sí en at the driving pero es que no es solo cedric quien destaca en este disco también destaca cada uno de los componentes del mismo pues cada uno refuerza al otro actuando en una especie de especie de organicidad creando líneas instrumentales frondosas y vigorosas hay mucho para decir todos los integrantes destacan y hasta los arreglos en producción son muy creativos y aportan mucho a la experiencia del disco por ejemplo el intro de son el luminaire el interludio de tíramé las arañas o los sonidos ambientales que aparecen y se desperdican al fondo en canciones como de atarca elevados etcétera la guitarra de omar rodríguez lópez aquí es fenomenal brillante multipacética creativa como por ejemplo las diversas caras que muestran canciones como inerteatic o en roulette verse donde también hay fragmentos en los que llega a ser incluso creo yo disonante pero también empleando progresiones de acordes o en cicatriz en donde emplean muchas técnicas diversas variedad de arreglos y multiplicidad de recursos es fantástico como en esta canción omar rodríguez lópez nos muestra lo creativo y versátil que es más sus variopintas formas de aproximarse al instrumento espectacular es espectacular escucharlo la base rítmica por último también es impresionante es vigorosa por ejemplo en la canción inerteatic como también es multifacética de las múltiples secciones que tiene la canción roulette darts que es una de las más largas y creativas donde además empleada en esta canción se emplea uno de los redobles más emocionantes de todo el disco luego está la canción por ejemplo drone ship de lanterns en donde se agrega una percusión latina que no se emplea como un sonido o como un arreglo complementario sino que casi es la base no es la base que jalona rítmicamente la canción tenemos además que en esta canción está ese bajo intrépido y con mucho uso del slap después de todo olvide decirlo quien toca en este disco es flea el bajista de los record chili papers también nos encontramos la base rítmica brillante en la intensidad que presenta por ejemplo en el coro de y atarca que también es emocionante en este álbum cada canción refuerza la siguiente y es reforzada por la anterior y cada componente del disco contribuye a exaltar el trabajo del otro de manera que todos trabajan al unísono para resaltar al todo es un disco impresionante es un disco que para muchos es el mejor disco de la carrera de más volta yo casi que estaría de acuerdo pero los discos posteriores donde creo que se harían música incluso más loca y aventurada como en francés de mute etcétera iban a también hacer cosas increíbles pero de verdad o sea este es un disco debut que parece un disco hecho por una banda consagrada veterana experimentada una obra maestra una obra maestra para aquellos que gustan del progresivo pero para aquellos también que gustan de la música por ejemplo experimental siempre de mars volta va a tener elementos ha tenido elementos muy experimentales con un sonido y que en este disco no explotan tanto como en discos posteriores está si les gusta si les gustaba de try being creo también como les decía al principio que pueden encontrar elementos acá que les agraden un sencillo discazo obra maestra nada más para decir me alargó un poco pero creo que el disco lo meditaba gracias por ver el vídeo denle like si les gustó comenten suscríbanse activen la campanita síganme en instagram nos vemos la próxima hasta luego